Tu, la mujer especial eres tu, la que yo imaginé eres tu, mi amiga sincera eres tu Yo, tu amigo de verdad ese soy yo, el amante ideal ese soy yo, el hombre que soñaste soy yo Ese soy yo, la persona que siempre esta allí, en el momento en que tu necesitas Ese soy yo, el que comparte contigo al instante, es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo, este hombre es tu sincero amigo, este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo, siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante, como tu amigo o tu amante Como tu amante o tu amigo, siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante, como tu amigo o tu amante Ese soy yo, la persona que siempre esta allí, en el momento que tu necesitas Ese soy yo, el que comparte contigo al instante, es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo, este hombre es tu sincero amigo, este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amante Como tu amante o tu amigo, siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante, como tu amigo o tu amante Tú, la mujer especial eres tú, y yo, tu amigo o tu amante Tú, la mujer especial eres tú, y yo, tu amigo o tu amante Que respira, que me llena, que me hace feliz La mujer especial eres tú, eres tú mi amor, y yo, y yo, tu amigo o tu amante Que respira, que me llena, que me hace feliz La mujer especial eres tú, eres tú mi amor, y yo, y yo, tu amigo o tu amante Complemento ideal en tu vida Amigos, sí, amantes, también Tú, la mujer especial eres tú, mi universo entero, y yo, tu amigo o tu amante Cuanto más me necesitas, soy de ti La mujer especial eres tú, y yo, tu amigo o tu amante Tu eterno amante y amigo Juntos, por siempre La mujer especial eres tú, y yo, tu amigo o tu amante Juntos, por siempre Tengo la mujer especial eres tú, y tu amante Toda la mujer especial eres tú, y tu amor